¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Nos encontramos hoy acá en los estudios del Instituto Superior ISPED, como lo ven en el logo, rodeado por esta bonita serigrafía con un referente del periodismo, de la radio, sobre todas las cosas, el gran Beto Badía. Terminamos de hacer los estudios centrales, la producción de la transmisión, lo que fue la igualdad en cero entre San Telmo y Almirante de Brown de Isidro Casanova desde la isla Maciel, Walter de Labudovsky del otro lado ahí con la cámara y la verdad un orgullo estar hoy haciendo estudios centrales con la ropa de los boutiques, ustedes ya saben, la llave de la moda. ¿Y dónde encuentran la llave de la moda? En Ayacucho 92, San Antonio de Padua. Abrazo grande a toda la familia Ulloa.